Voy a hacer un breve análisis del precio de Bitcoin, también vamos a estar mirando la gráfica de Ethereum y les voy a contar acerca de algunas criptomonedas que me encuentro acumulando, así que recuerden quedarse conmigo hasta el final del video porque estoy seguro de que no se lo querrán perder. Antes de empezar recuerden suscribirse al canal y activen la campanita, las notificaciones, así siempre se pueden enterar primeros cuando yo subo este tipo de videos al canal. Todas las semanas estoy subiendo este tipo de análisis, así que recuerden suscribirse, dejar un like y ahora sí vamos directamente al contenido. Como podemos ver en pantalla, estamos viendo la gráfica de Bitcoin en velas semanales y les voy a contar algo, no se asusten, acabo de vender mis Bitcoin. Seguramente se estarán preguntando, Marcos, ¿por qué estás vendiendo Bitcoin ahora que ni siquiera estamos empezando el mercado alcista o recién estamos arrancando? Bueno, no es que vendí Bitcoin para pasarme a Tether, he vendido Bitcoin para comprar Ethereum y para comprar otras monedas. Quédense conmigo hasta el final porque ya les voy a explicar por qué. Bueno, primero que nada, les quiero comentar que yo compré Bitcoin en esta zona, en los 17.000 y también compré Bitcoin en la zona de los 21.000. Es por eso que ya en estos puntos donde nos encontramos ahora, yo ya me encuentro en ganancias. Entonces, he vendido una gran parte de mis Bitcoin, pero no para pasarme a Tether, sino para pasarme a Ethereum y para comprar Solana, Cardano y algunas criptomonedas más que ahora mismo yo les voy a comentar a continuación. Entonces, compré en 17, compré en 21 y acabo de vender cerca de esta zona para comprar Ethereum. Entonces, fíjense que Bitcoin se encuentra dentro de este canal alcista más o menos desde principio de año, desde finales de 2022 e inicio de 2023. Ahora, estamos viendo velas semanales. Les voy a poner velas diarias para que vean más o menos el patrón que tenemos. Fíjense que en el video anterior yo les estaba marcando que teníamos un banderín alcista y afortunadamente tuvimos el rompimiento de este banderín alcista. ¿Qué es lo que yo estoy esperando ahora? Bueno, básicamente estoy esperando este movimiento, que Bitcoin vaya a la parte alta de este canal alcista, en el cual nos encontramos desde principios de año. Ahora vamos a volver a velas semanales para poder tener una mirada más clara. Fíjense que acá les estoy dejando mi proyección de Bitcoin. Yo creo que Bitcoin va a subir a la parte alta de este canal y después sí que vamos a tener una corrección. Seguramente ustedes se estarán preguntando hasta dónde puede ser que baje Bitcoin. Bueno, les voy a marcar acá una zona y les voy a marcar por qué. Les voy a contar por qué estoy marcando esta zona. Estoy marcando esta zona que va desde la zona de los 40.000 hacia la zona de los 31.000. ¿Por qué les estoy marcando esta zona con un cajón, con un cuadrado color verde? Bueno, porque si Bitcoin cae, es decir, si tenemos un escenario bajista, ya sea porque habla la Fed o porque tengamos alguna noticia mala para el mercado, bueno, yo no creo que Bitcoin baje de esta zona. Es decir, que lo que yo creo es que en un escenario bajista no creo que Bitcoin rompa esta zona para abajo. Entonces, ahora les repito, yo creo que Bitcoin en este tiempo se va a estar moviendo en esta zona, ¿sí? Se va a estar moviendo entre la zona de los 31.000 y la zona de los 45.000. Entonces, les voy a marcar este cuadrado, este cajón nuevamente y les voy a marcar más o menos cómo sería el camino de Bitcoin para los próximos días. Recuerden, como siempre les digo, que mi análisis puede estar equivocado. Así que no vendan la casa para comprar Bitcoin, siempre hagan su propio análisis. Yo creo que Bitcoin va a tener un movimiento así. Yo creo que Bitcoin va a seguir, va a seguir dentro de este canal alcista y como les dije en anteriores videos, estoy muy seguro de que para principios del año que viene o finales de este año, Bitcoin va a estar cerca de los 40.000 y de los 45.000. Ahora vuelvo y les marco esta zona. Yo no creo que Bitcoin rompa esta zona hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos este soporte, barra resistencia, este soporte que es muy importante y además tenemos muchas compras en spot que se están generando todos los días y todos los inversores de corto plazo y los inversores minoristas están comprando Bitcoin en spot. Eso hace que a la larga Bitcoin siga su camino alcista. ¿Podemos tener una corrección? Obviamente, sí, podemos tener una corrección hasta esta zona, a la zona de los 31 y la zona de los 32. Si Bitcoin cae a la zona de los 31 y la zona de los 32, yo voy a estar acumulando, voy a seguir comprando Bitcoin en spot si es que caemos a esta zona. Bien, entonces recuerdan que yo al principio del video les dije que yo estaba comprando Ethereum, ¿sí? Estuve vendiendo mis Bitcoin para comprar Ethereum. ¿Por qué lo hice? Bueno, vamos a poner ahora la gráfica de Bitcoin contra Ethereum y ahora ustedes se van a poder dar cuenta de por qué vendí mis Bitcoin para comprar Ethereum. Esta es la gráfica de Ethereum contra Bitcoin. Entonces, nosotros, al ver esta gráfica, podemos ver de forma muy clara y de forma muy fácil cómo es que el activo Ethereum se aprecia contra Bitcoin. Como pueden ver, cada vez que Bitcoin baja contra Ethereum, bueno, esto significa que Ethereum se está despreciando en cuanto a Bitcoin. Pero ahora, como pueden ver, estamos viendo velas semanales y lo más probable es que ahora Ethereum empiece a valorizarse contra Bitcoin. Ahora, si nosotros en los próximos días y en las próximas semanas tenemos este patrón, en las próximas semanas vemos este patrón, va a significar claramente que el precio de Ethereum se va a estar valorando contra el precio de Bitcoin. Justamente es por eso que yo vendí Bitcoin para pasarme a Ethereum, porque yo creo que ahora Ethereum se va a empezar a apreciar contra Bitcoin. Siempre recuerden mirar esta gráfica de Ethereum contra Bitcoin porque es muy interesante. De hecho, yo tengo un amigo que es trader profesional que lo único que hace es hacer trading con Bitcoin y con Ethereum. Básicamente lo que hace es comprar Bitcoin y vender Bitcoin para acumular Ethereum. Y también lo hace de forma inversa. Vende Ethereum para comprar Bitcoin. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros más nos conviene en esta zona? Bueno, a nosotros ahora en estos momentos nos conviene tener Ethereum, empezar a cambiar nuestros Bitcoin por Ethereum. Bueno, espero que se haya entendido esta parte del video. Recuerden suscribirse al canal y dejar un like. Ustedes ya saben que a mí me ayuda un montón si ustedes me dejan un like para poder seguir trayéndoles este tipo de contenido al canal. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Recuerden que si ustedes quieren hacer trading, les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que se creen una cuenta en BitGet porque BitGet ahora en estos momentos está regalando dólares gratis. Si ustedes quieren tener dólares gratis, algunos bonos de trading gratis, recuerden crearse una cuenta con mi enlace y van a poder obtener hasta 50 dólares totalmente gratis en bonos de trading. Y esas ganancias son totalmente retirables. También, además, les quiero mostrar el exchange de Firedesk, ya que es un broker muy bueno a nivel mundial y es un exchange que es certificado 100% legal. Les voy a dejar en la descripción del video para que se creen una cuenta, el enlace. ¿Y qué es lo mejor de todo? Bueno, que dentro de Firedesk nosotros vamos a encontrar a los traders profesionales más rentables del mercado. Y ustedes van a poder seguir a todos estos traders. Todo esto yo se los estoy explicando en este video, en el último video que les hice en el canal. Déjenme que les muestre. En este mismo video les estoy mostrando cómo gano 20 dólares al día haciendo copy trading de forma automática y de forma muy sencilla. Entonces, vamos a repasar. Vamos a volver. Vamos a ir a la gráfica de Bitcoin. Vamos a buscar la gráfica de Bitcoin de Bitstamp. Bien, entonces, estamos dentro de este canal alcista que yo les estaba mostrando, ¿sí? Desde el principio de año. Ahora lo que sí espero es una corrección. Pero déjenme decirles que no creo que Bitcoin baje de esta zona. Repasando, este es el cajón en el cual Bitcoin se va a estar moviendo, ¿sí? Ahora, déjenme decirles que tenemos un escenario que es alcista. ¿Y de qué depende esto? Bueno, básicamente en este último tiempo yo les estoy prestando más atención al análisis fundamental que análisis técnico. ¿Por qué les digo esto? Bueno, ahora cuando nosotros hacemos este tipo de análisis en las gráficas, significa que estamos haciendo análisis técnico. Pero últimamente, el análisis técnico no está funcionando del todo porque tenemos muchas noticias. Entonces, como les digo, yo me estoy fijando más, le estoy prestando atención más últimamente a lo que es el análisis fundamental. ¿Y cuáles son las noticias? Bueno, últimamente están hablando mucho del ETF. Justamente es por eso que hay bastante FOMO en el mercado. Entonces, nosotros dependemos mucho de la noticia del ETF. Y vuelvo y les repito, hay más de 90% que haya aprobado. Puede ser el ETF de Bitcoin en el spot, de Invesco, de Fidelity, de BlackRock, pero hay muchos fondos de inversión, muchas empresas que muy pronto seguramente ya tengan el ETF de Bitcoin al contado, en el spot. Eso asegura atención a lo que son las noticias fundamentales. Últimamente, el mercado no está respondiendo del todo bien al análisis técnico y está respondiendo más a lo que son las noticias, el análisis fundamental. ¿De qué estamos dependiendo últimamente? Bueno, dependemos de la noticia del ETF, que si tenemos seguramente ahora en breve alguna buena noticia acerca del ETF, bueno, seguramente nos vayamos a ver precios más altos, como les digo, a la zona de los 40.000 y los 45.000. Lo que sí, presten atención, si nosotros vemos la aprobación del ETF, lo más probable es que tengamos un PUM, pero cuando el ETF salga y esté disponible, muy seguramente ahí tengamos una corrección. Entonces, puede ser que para finales de este año y para principios de 2025, nosotros estemos en la zona de los 40.000, de los 45.000, pero el día que el ETF en spot de Bitcoin salga al mercado, es decir, compra el rumor, vende la noticia, cuando el ETF de Bitcoin salga aprobado y ya esté disponible para adquirirlo, para comercializar, bueno, ahí espero una corrección. Pero puede ser que cuando ya el ETF esté en funcionamiento, nosotros ya estemos en estos niveles de precio y la corrección no sea tan importante. Ahora volvemos a la gráfica de Ethereum contra Bitcoin y les voy a mostrar por qué nuevamente, por qué yo pienso que ahora Ethereum se va a estar revalorizando en frente a Bitcoin. Como les dije al principio del video, vendí parte de mis Bitcoin, más o menos en esta zona, y ahora lo que pienso es acumular Ethereum. Ya estoy comprando Ethereum y tengo el pensamiento, ya estoy comprando Ethereum y la gráfica de Bitcoin de futuros, la gráfica de Bitcoin del CME. ¿Por qué les quiero mostrar esta gráfica? Bueno, vamos a poner velas diarias. Fíjense que nosotros acá teníamos un banderín alcista. Este banderín alcista explotó al alza. Afortunadamente pudimos explotar al alza y agarramos con la comunidad VIP este movimiento. Siempre que tenemos un banderín alcista de este estilo, nosotros tenemos que medir la parte más alta del triángulo y para el rompimiento tenemos que calcular la parte más alta del triángulo cuando es explotado. Entonces nosotros esta misma medida la ponemos acá cuando explota el triángulo. Entonces como pueden ver, ahora lo que tenemos es un banderín alcista, nuevamente un banderín alcista. Les voy a mostrar. En el banderín alcista tuvimos este primer banderín que explotó y ahora está por explotar nuevamente este banderín alcista. ¿Qué pasa si este banderín alcista explota? Bueno, les voy a comentar. Vamos a medir la parte más ancha del triángulo y vamos a ponerla acá cuando explota. Entonces si tenemos una explosión de este triángulo, el precio objetivo para Bitcoin sería aproximadamente los 42.000 y los 45.000 dólares. Así que les dejo acá el análisis de Bitcoin, les dejo también el análisis de Ethereum que lo vamos a ver ahora mismo. Recuerden quedarse conmigo hasta el final del video. Estamos viendo velas diarias en Ethereum. Estamos viendo velas diarias. Fíjense que este es el movimiento que yo espero. Tenemos una onda A, una onda B y ahora yo espero que tengamos la onda C. Esta onda C nos estaría llevando más o menos a la zona de los 1.900. Después tendríamos una corrección para nuevamente ir a volver a la zona de los 2.000. Entonces si ustedes me preguntan cuál es mi proyección, bueno, es esta. Yo creo que en los próximos días, en las próximas semanas, Ethereum va a ir a tocar la zona de los 2.000 y de los 2.100. Recuerden, mi análisis puede estar equivocado, pero yo con mucho amor todos los días les estoy haciendo este tipo de análisis. Así que sepan agradecerlo, dejando un like, exploten ese like. Y ahora sí les voy a comentar más o menos qué es lo que estoy haciendo dentro de la plataforma de Firedesk. Estoy dentro de Firedesk con una cuenta de copy trading. Si ustedes quieren, pueden seguir mi perfil y generar ganancias de forma automática. Como les dije recién en este video yo, en este último video que les hice, les explico de forma muy fácil cómo ustedes pueden hacer para seguir mi perfil de copy trading y generar ganancias de forma pasiva, de forma 100% automática. Pero si ustedes también quieren seguir a otro trader, pueden seguir a otros traders profesionales. Como les explico en el video, acá dentro de la plataforma de Firedesk podemos hacer trading y podemos hacer copy trading sin la necesidad de verificación. Y además es un exchange que tiene licencias. Es un exchange certificado top 100 a nivel mundial que lo podemos encontrar dentro de CoinMarketCap y dentro de CoinGecko. Y lo mejor de todo es que dentro de Firedesk vamos a encontrar a los traders más rentables del mercado. Bueno, les repito, en este video les enseño de forma muy sencilla, muy fácil, cómo pueden hacer para seguir a estos traders. También, por supuesto, les voy a dejar el enlace para que se puedan crear una cuenta en Bitiget y todos los días generar ganancias haciendo trading y poder beneficiarse de las comisiones más económicas del mercado. Pueden ver Ethereum, ¿sí? Ethereum explotó este banderín alcista que, como les dije, si nosotros queremos analizar un patrón de este estilo, tenemos que medir la parte más ancha del triángulo y cuando el triángulo explota, fíjense que el precio objetivo es de la misma medida. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, este banderín explotó, medimos la parte más alta, la parte más ancha y pueden ver que llegamos a este target, objetivo. Entonces, como podemos ver, este banderín alcista es un banderín alcista de película, de libro, ¿sí? Este es un banderín alcista de libro. Ahora, si nosotros vemos qué es lo que se está formando ahora, bueno, también, ¿sí? Estamos formando un nuevo banderín alcista. Es por eso que me sigo manteniendo alcista en Ethereum y también me sigo manteniendo alcista en Bitcoin. Vamos a ver, si nosotros tenemos un rompimiento de este banderín que se está formando ahora, bueno, vamos a ver cuál sería el precio objetivo. Vamos a medir la parte más ancha de este banderín, ¿sí? Y vamos a darle acá. Bueno, el precio objetivo, más o menos, para Ethereum estaría en la zona de los 2.000 y de los 2.100. Entonces, les dejo acá este análisis de Ethereum. Ahora, vamos y volvemos con la gráfica de Bitcoin. Y les vuelvo a repetir, les reitero, que dependemos mucho de las noticias. El mercado es muy sensible a las noticias. Y si las noticias acompañan, puede ser que veamos la zona de los 40.000 y hasta de los 45.000, ¿sí? Para lo que sería fines de este año y principios de 2025. Ahora, vamos a borrar esto que tengo acá. Y les voy a dejar la proyección, como siempre. Recuerden dejar un like si les gusta este tipo de contenido. Yo creo que Bitcoin va a tener así, este movimiento, ¿sí? Tal cual. Obviamente, mi análisis puede estar equivocado. Recuerden siempre hacer su propio análisis. Recuerden que también yo estoy vendiendo Bitcoin para acumular Ethereum y también para acumular BNB, Tron y Solana. Ahora, vamos a ir a lo que es la gráfica de Solana contra USDT. Y les voy a decir por qué me estoy manteniendo super alcista en lo que sería Solana. Estamos viendo velas semanales y como pueden ver, ahora la tendencia es alcista. Pudimos romper esta zona en la cual veníamos consolidando. Y fíjense que tenemos un patrón llamado 3 soldados blancos. Cuando nosotros tenemos estas velas así, son 3 velas iguales de color verde, es un patrón de 3 soldados blancos. Significa que hay más de 80% de probabilidades de que esta tendencia continúe. Ahora entonces, vamos a poner velas diarias y lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Velas diarias. Fíjense que Solana está respetando esta línea de tendencia. Entonces, estamos viendo que tiene una fuerte tendencia alcista. Y ahora vamos a pasar de velas diarias a velas de 4 horas. Y ustedes van a poder ver claramente que estoy acumulando Solana porque este es el precio objetivo. Este es mi precio objetivo para Solana. Yo creo que en las próximas semanas, Solana va a estar llegando a la zona de los 48, a la zona de los 50 y a la zona de los 55. Entonces, estamos bullish. Entonces, estamos bullish. Estamos alcista con Solana. También me encuentro alcista con BNB, con Tron, con BGB, con Polkadot, con Chainlink y con varias monedas más. Si ustedes quieren realmente, de verdad, que yo haga un análisis de todas las altcoins que estoy acumulando, déjenme un mensaje en la cajita de los comentarios. No se olviden. Y también recuerden que si ustedes quieren sumarse a nuestros canales VIP, donde todos los días les estoy compartiendo alertas de trading y donde todos los días mis alumnos están ganando dinero y pasando sus resultados, bueno, ya saben que se pueden unir con 80% de descuento. Dentro del VIP, ustedes van a contar con mis señales de trading que yo todos los días comparto. Van a contar también con mi asesoramiento, con mi ayuda personalizada. Y también, por supuesto, van a estar acá al tanto de todas las novedades. Acá siempre dentro del VIP estoy compartiendo novedades, alertas de compra, alertas de venta, pero sobre todo, lo más importante, la gente se une a mi canal VIP para poder hacerle seguimiento a las señales y poder preguntarme lo que quieran 24-7. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos, como siempre, en el próximo video. Chau, chau.